Sí, Betún. Vamos. Bueno, éramos pocos y apareció la otra canija, la hermana de Axel. Charlotte, ¿qué? No. Ya veo sonrisas consornadas. Para mí, esta chica es la sucesora de Susana. Ya lo han dicho. Tiene todo el perfil. Bueno, yo apoyo esa emoción. Bueno, mirá. La piba tiene esa torpeza, viste, natural, pero, viste, cierto porte, viste, da un poco de glamour y otro poco de barrio. No sé, vamos a ver. Yo hoy puse superficialidad en Wikipedia y me salieron 48 imágenes de ella. Pero Susana, viste, también no sabe pelar una cebolla. Ahí lo vimos en el primer informe, viste. Así que anda por ahí. Vamos a ver si la cuidan los productores. Puede ser, puede ser la futura de Susana. Vamos a verlo. Impacto. Falta de un canigia en el cantando. Y el más corroso, Alex Canigia. Uy, justo este otra vez. Vamos, vamos, 69. Qué pido. Ni aparato ni aparato. Llegó el ****, vamos, 69. ¿Cómo? Soy internacional. Tu culo. Fíjate esto. Cuando cae en tal sol, aquí en la playa. Siento que un cuerpo vibra cerca de mí. Es un payaso gratis. Fue un desastre. Llegó Charlo. Recibimos con un fuerte aplauso a Cristian, Sergio y Charlo Canigia. Charlo Canigia. Vamos, Cristian. Vamos, Charlo Canigia. Vamos, Charlo Canigia. Mirá. Bueno, bueno, bueno. Bienvenido a Maluma también. Maluma. Hola. Tiene un look muy Maluma. Gracias. Hago lo que puedo, hago lo que puedo. Mi vida. Te regaló un perro, Roberto. Te escuché que contaste en la previa. Sí, me regaló un perrito. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Se llama Vi. Es una bulldog francés negrita. Cuidado. Mi mamá me dice que abandono todos los perros. Porque la verdad, ponele que soy un poco mala en ese sentido. Fíjate esto. Después, 200 botellas con mi grado, porque tengo mañana los pichichos. ¿Qué? 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 Yo contrato con un mollandón, porque yo me voy a ir con ya para el querido. No, yo no quiero hijos. O sea, estoy divina. O sea, me voy a poner de gorda. Pero sos joven. ¿Cuántos años tenés? Bueno, no soy tan joven, Ángel. Sí, re. Estoy tomando los 30. Ay, chico, te vas, te vas, te vas. ¿Te acordás cuando viniste la primera vez? Eso fue hace 45 años. Que no hablabas. Tengo 20 años, Ángel. Tengo 27. Qué bien. ¿Vos cuántos tenés? Tengo 44. Para mí está viejo. La puta madre. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces para mantenerte, Charlotte? Ya haces terapias preventivas. ¿Yo? Te haces algo de todo. Y trato de ser vegetariana cuando puedo. Un chorizo. Ponele que a veces me clavo un sushi. ¿No te gusta así? Me clavo un... ¿Hamburguesa? Huevo duro. Lechuga. ¿Te lo llevas a tu casa? ¿Una hamburguesa? Ponele ese. Un chorri. Sí, mi amor, me encanta. ¿Cómo te llevas con el canto? Chan, chan. Para el culo. Para el culo. ¿Esta foto la subiste vos al Instagram? No, la subió él. Papi, papi, papi. No me gusta que sea un novio cholulo, ¿viste? Buena frente, ¿eh? Que se cuelgue de mis tetas ni en pedo, o sea. No, no, no. Escuchame, ¿está con Wanda Nara él? Me robaste la foto de Wanda. Esa soy yo. Pero con otra nariz, esa es Wanda. Dejame de joder. Por favor, te pido. No me jodan en el programa. Yo soy más linda que Wanda. ¿Te gusta hacer lo que me dice? Me mataste, moria. Yo no me maté, mi amor, perdé. Lo repito, porque vale la pena. Yo no me maté, mi amor, perdé. ¿Qué te pasa? La c*** de tu madre. La c*** de tu madre. Con ustedes, Belén Peuchan y el señor Juan Carlos Andritzi. A mí me gusta que me traten como dama. 30 años cantando en la boca. Sandra es mi vida. Me compré la casa. Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. Revantate, son las 10 de la mañana. A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, loca. ¿Usted canta como los dioses? Lo que ha... Lo que ha... Lo que ha... Mamá. Y la cosa no termina acá. Cuando ya creíamos que nos habíamos librado de lo peor... Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Viste cómo éramos pocos? Sí. Parió la abuela. Vaya un chorizo. Eras mucho más fresca cuando yo te conocí en el bailando. Un tuit de Marcelo Teneris y Genia. Cada día la quiero más. ¡Este nieve! El único que me va acá es Marcelo. ¡Obvio, Marcelo! Me gustaría desaparecer de este mundo. Ah, mira. Siento que la gente me critica todo lo que hago. Porque canto mal, bailo mal y hago todo mal. Entonces me chupo un huevo y no quiero estar más. ¡Me chupo un huevo! Charlotte, sos el segundo puntaje más bajo. Así que hay que practicar para el jueves. Ya era obvio igual. Me lo esperaba. ¿Y sí? No se vayan a ser enojada. Dale. No, está bien. Gracias. Vamos, Charlotte arriba. Se va enojada. Que se vaya en el listo. Y pensar que al padre de estos pibes por su condición de crack lo apodaron el hijo del viento. Señores, no estaría nada mal hacer una compulsa popular para ver cómo podemos apodar a Carlota y su aparatoso hermano. Que de cracks no tienen nada. Pero... A mí hace siete años que venimos aguantando a Charlotte Canning. ¡Ay, qué cerca que te pusieron la cámara! ¡Hola! ¡Se asustó! ¿Qué está pasando? Beto, ya sé por qué la defendés. Porque Nacha Guevara se le puso en contra. No. Por eso. Coincido que el hermano es Pavarotti al lado de él. Sí, señor. Cantando. Sí, señor. Pero para mí... Pero Susana, ¿la escucharon a Susana cantar? Sí, igual. Y va a patar. Y una... ¿Cómo cantan ahí, eh? No, pero ella no... Siempre es claro. Se me escapa de la oreja. Se me pone después la oreja colorada. ¿Qué? Opa. Se le pone la oreja colorada, no le gustó, no le gustó apagar. Hay un problema. Lo que pasa es que... ¿Quiere que les cuente la verdad? Ah, bueno. La verdad, la verdad. Ella dijo una cosa muy fuerte, dijo. Me gustaría desaparecer de este mundo. Ella está muy deprimida. ¿De verdad? Está muy deprimida. ¿A dónde? Sí, es fuerte. Quiere volverse a vivir en Estados Unidos o España. Decirle que dólares acá no va a conseguir. Me contó una persona que está con el tiempo. Le puso mucha presión. O sea, se siente presionada por el cantando. Le hace muy mal la pelea familiar. La mala relación con el padre. Estaba sin un mango. De hecho, debía cinco meses de expensa del faena. La madre cobró unos pesos, unos 40.000 euros de... ¿Habla en serio? Y le paga las expensas. No, 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 no. Está deprimida. Sí, bueno. Se están arrancando de los pelos en su casa la gente que hace cinco meses que no puede laburar. Que está mangando para pagar las expensas. No puede pagar las expensas del faena, chicos. Es un problema. Y escucha que esta chica está deprimida. Mañana va al banco a cobrar el IFE, por favor. Lo que falta, lo que falta es que ya no cobran el IFE. Voy a tener que contradecir a nuestro conductor, Beto. Te pido disculpas. Pero por favor, Carletta. A mí, básicamente y taxativamente, me parece una tarada. ¡Una! Pero voy a decir así. ¿Qué es Susana? ¿Qué es la indirecta que tiene a Carla estos días? No, tranqui, tranqui. Susana es una mina que, digamos, puede decir burradas a veces, pero es una mina fresca, talentosa y que lo viene siendo durante décadas. Lo que tiene Charlotte es que es una chiquita, ¿entendés? Tiene la gracia del adolescente boboncha. No, lo que tiene es cinco años. Lo que tiene Charlotte... Va a encontrar un señor de plata que la mantenga. Bueno, a ver. Lo que tiene Charlotte es que dice una burrada atrás de la otra que la querés matar. Y la querés cancelar, decís no, no. Pero no podés. ¿Por qué? Porque es adorable. Ah, ¿viste? Es como que tiene una macumba, algo hizo, pero es como que decís... Las barbaridades que dice, pero la quiero. Bueno. Es lo que genera... Juario tiene la cabeza quemada por Charlotte. No se puede... No se puede tener muy bien cuenta. Para mí Juario es de otra generación. Y por eso... No le entendemos a Jean-Marco. Claro, ve otra cosa que quizá Carlita no es que la acuse de veterana, pero... Ya decir que se va a poner gorda, vieja... Ahora tengo un dato más. ¿Qué dice Horacio? Está indignado. El mundo está perdido, Beto. Sí. Está perdido el mundo. Carolo. ¿Sabe quién arregló mejor contrato? ¿Quién? No cobran igual los dos canillanos. ¿Ah, no? ¿Quién? Ese es un crack. ¿Cómo se? Me contaron que cobra mucho más Alex que ella. ¿Quién? No puede ser. Ese sí que es un pelotudo. Eso es terrible, eso es terrible. Bueno, miren lo que tengo. Eso te mata. ¿Quién? No puede ser.